Postergaron el reinicio de la actividad docente para acudir primero al vacunatorio de su área de salud. Aquí los infantes de hasta 9 años, 11 meses y 29 días, unos 4.000 en la provincia de Cienfuegos, reactivarán la segunda dosis del inmunógeno que les previene de una enfermedad letal causada por el poliovirus. Cada enfermera que tenga su radio de acción, una escuela va a informarlo el día antes para que sea conocimiento tanto de la dirección como de los padres y entonces vamos a ir a vacunarlos a la escuela. A mí me la pusieron cuando era chiquita y bueno, ahora me la van a poner por última vez para prevenir la enfermedad poliomielitis. Y bueno, no podemos tomar agua ni media hora antes ni media hora después. Y también en el vacunatorio se les suministra una segunda dosis. A los niños a partir de un mes de nacidos hasta los dos años, 11 meses y 29 días. Una práctica que ha sido eficaz y segura en la prevención de la poliomielitis. Coincidentemente con esta campaña estamos celebrando la semana de vacunación de las Américas, que este año tiene como lema ponte al día, porque queremos que todos los niños reciban las vacunas que deben haber recibido para protegerlos en el caso de Cuba contra 13 enfermedades infecciosas. Así culmina para ellos un esquema de vacunación que continuará en los más pequeños en aras de estar protegidos contra la poliomielitis. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.